Yo he nominado a Víctor Rodríguez porque él es el mundialista, así es como lo dicen de apodo, puesto que él ha estado por los últimos 30 años ayudándose a que podamos nosotros divertirnos y reconocer lo que está pasando. Él es un narrador, locutor, que nos ha traído a nuestras propias casas partidos de fútbol, partidos de muchos otros diferentes tipos de deportes y a la misma vez ha trabajado con CNN, ha trabajado con Fox, ha trabajado con Telemundo, ha trabajado con ESPN, o sea que es un personaje que en realidad nos ha hecho que podamos vivir lo que es posible dentro de nuestras comunidades con la pasión. Víctor, ¿qué es lo que te hace tener esa pasión de poder levantarte en las mañanas y ir a traer esa energía, de poder saber que él...? Bueno, sí, es lo que yo trato de hacer para darle ese impetu especialmente a toda la juventud. Realmente a mí no me pasó ni mi familia de que estuviéramos en la calle, como he visto tantos jóvenes fumando malas cosas, metidos en problemas, asaltando a la gente, yo lo que trataba era de darles un ejemplo y siempre los saludaba al aire a todos los muchachos, porque yo sabía que me escuchaban mucho, porque cuando yo en el estadio, ¿qué, Víctor, te escuché? Entonces esa es la alegría que era uno como comentarista o narrador cuando lo hablaban en los estadios. Lindo, pues eres un ejemplo del prestigio hispano. Gracias por estar aquí con nosotros, por continuar traiéndonos ese corazón grande y ese entusiasmo, y para la comunidad, ejemplo del prestigio hispano.